Lleva distinto como resultado de la revisión en la caja de un tractocamión quinta rueda militares asignados al puesto de revisión Carobavi decomisaron 4 kilos de droga conocida como cristal el camión que presuntamente transportaba solamente costales de pasta de harina de trigo para la elaboración de frituras fueron detectados por los rayos gamma varios envoltorios forrados con cinta adhesiva turnándose al conductor la droga y el vehículo a la agencia del Ministerio Público de la Federación allá en Hermosillo aquí están las imágenes, la harina para la confección, la edificación de frituras pues al interior había varios kilos de estupefacientes